Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a hacer la página número 10 y número 11 de su libro DGB, lección número 4, Lighter, Faster, Cheaper. ¿Correcto? En este caso vamos a hacer el Learning Objective, I can describe everyday objects, vocabulary, adjectives to describe objects, grammar, comparative and superlative adjectives review. Muy bien, lo que vamos a hacer el día de hoy sería la página número 10 y número 11 de su libro DGB. Vamos a empezar con la página número 10 en la parte de arriba. Dice, reading the best products, read the description and label the products, then listen and check. Entonces aquí lo que van a hacer es que van a leer cada uno de estos textos, estos de aquí y estos de acá, y van a contestar en la parte de abajo. Dice, make your own movie with these gadgets. Entonces a cada uno de estos objetos les vamos a poner su nombre, ¿no? Estos son los que están aquí arribita en negritas, ¿no? Como pueden decir, talented, click 365, voxey, and zoom. Entonces esto los vamos a acomodar aquí abajo. La número 1 ya se les dio. Entonces la 2, la 3 y la 4. Una vez que hayamos terminado eso, pasamos a la parte B, donde dice, discuss how expensive the product probably are. So aquí van a poner cada uno de los productos que tan caros son. Ejemplo, free, que es gratis, cheap, que es barato, somewhat expensive, algo caro, inexpensive, algo que es caro. Entonces, por ejemplo, uno de estos cosas, de estas descripciones de productos, ustedes lo van a poner aquí, por decir uno que sea free. Vamos a buscar uno que sea free. Y aquí dice, with talent ed, you can edit sound files on your tablet and cell phone. So easy to use and it's free to download. So one that is free, aquí le vamos a poner talent ed. Una vez que hayamos pasado eso, vamos a pasar a la parte número 2 de la página número 10, que viene siendo vocabulario, vocabulary. Dice, draw lines matching the adjectives to the concept and their opposites. Entonces aquí vamos a poner easy. ¿Y cuál es su contrario? Difficult. Right? Easy and difficult. Entonces vamos a buscar, por decir, algo que sea cheap. Something that is fast. Something that is exciting. Something that is light. Right? Easy, fácil. Cheap. Barato. Fast. Rápido. Exciting. Emocionante. Y light. Ligero. Y si quieren una confirmación, pueden escuchar el audio número 10 en su libro, en la página número 86, para poder contestar la parte de abajo. Muy bien. Ok. Ahora continuamos. A la página número 11 de su libro. Aquí está 11. Y aquí en la página número 11, para avanzar con esta página, quiero mostrarles el video de el teacher Christian, para una explicación. Y aquí en la página número 11, para ver lo que son los superlativos. El bloque 1, recordemos que tiene nombres Similarities and Differences. Entonces, el propósito en este caso, es que ustedes establezcan de forma escrita, las diferencias y similitudes de lugares, personas y objetos, utilizando la gramática apropiada. Coherencia y ortografía en un entorno de respeto y tolerancia. Vamos a abordar en este caso, específicamente lo que es el comparativo superlativo. Ok. Y los adjetivos comparativos irregulares también. Muy bien. Entonces, comencemos. Bueno, como recordarán, el comparativo con una sílaba, cuando utilizamos una sílaba, el comparativo para expresar superioridad, se agregaba el er y den, para decir, por ejemplo, tall. Tall, que significa alto, para decir más alto, sería taller than. Bien, cuando es con el superlativo, para decir el más alto, utilizaríamos da, el artículo de, y el sufijo est. Ahora bien, el superlativo, ¿qué es lo que expresa el superlativo? Destaca, cuando estamos comparando tres objetos o tres personas o más, destaca a uno, quien es el que tiene la cualidad sobresaliente sobre los demás. Ok. Entonces, por ejemplo, big. En comparativo sería bigger than, para decir más grande que. Pero para decir el más grande sería the biggest. Y se sigue la misma regla para duplicar la consonante. Recuerden que big tiene una secuencia de, la palabra tiene una secuencia de letras de consonante, vocal, consonante. Young, que es joven. Para decir más joven que, sería younger than. Para decir el más joven sería the youngest. Clean, que es limpio. Más limpio, cleaner. El más limpio, the cleanest. Vamos a hacer algunos ejercicios utilizando el adjetivo superlativo. Entonces, aquí está. Sería my brother is the youngest. The youngest, the youngest. Acuérdense que estos adjetivos son de una sílaba o dos. Por eso estamos agregando el sufijo. Al igual que en el comparativo de superioridad con, para decir, con el, entonces sería my brother is the youngest person in, in the family. ¿Y qué significa esto? Mi hermano es la persona más joven de dónde? En la familia. Este es en y este es de. Bien, si yo pongo of the family, sería mi hermano es la persona más joven de la familia. Si pongo in, sería mi hermano es la persona más joven en la familia. Es la única diferencia, no hay otra diferencia entre esas dos palabras. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, voy a decir William is the dirtiest man of the city. Entonces, aquí la y la cambio por i latina. William is the dirtiest man of the city. Igual, agregamos el sufijo para decir el hombre más sucio. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Último ejemplo. Soy el estudiante más alto de la clase. Así, ustedes utilizando estas palabras pudieran hacer más combinaciones para practicar la forma oral y escrita, cualquiera de las dos. Incluso pudieran utilizar otro vocabulario que ustedes tengan conocimiento que se encuentre en internet o en libros o diccionarios. Ahora bien, estuvimos practicando con adjetivos de una sílaba o dos, donde se agrega nada más el sufijo. Pero, ¿qué pasa con los adjetivos de tres sílabas o más? Al igual que en el comparativo que expresa la superlidad con more y than, en el superlativo se agrega esto, the most. Ya no se agregaría el sufijo. Por ejemplo, con estos adjetivos. Different, popular, important, competitive, handsome. Entonces, en el comparativo sería different, sería more different than. En el superlativo sería the most different. Sería incorrecto decir the most differentest. Eso no sería posible. Popular sería more popular than. En superlativo sería the most popular. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. The most important, the most competitive, the most handsome, etc. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Igual, utilizando esos adjetivos. Richard is the most competitive. Richard es el más competitivo que. Person. Richard is the most competitive person. Richard es la persona más competitiva. Hasta ahí estaría bien, pero le puedo agregar más. Por ejemplo, Richard is the most competitive person of the world. Richard es la persona más competitiva del mundo. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, diría aquí, Evelyn is the most important woman. Evelyn es la mujer más importante. Le puedo poner aquí, in the city. En la ciudad. Tal vez sea la presidenta. Y así, podemos hacer muchas combinaciones para hacer diferentes enunciados. Evelyn is the most important, the most popular person. Vamos a poner student. Evelyn es la estudiante más popular. ¿En dónde? En la clase. Evelyn is the most popular student in the class. Ahí está. Entonces, ahí está, con adjetivos largos de tres sílabas o más, como se utilizaría el superlativo de most, la forma superlativa. Ahora bien, también podemos decir el menos. En vez de decir el más, podríamos decir el menos. Ok. Aquí tenemos estos adjetivos. Por ejemplo, careful, que es cuidadoso. Unhappy, aggressive, reasonable, exciting. Careful, less cuidadoso, unhappy, infeliz, aggressive, agresivo. Reasonable, sería razonable. Exciting, pues emocionante. Hay muchas personas que lo confunden con excitado, pero no es emocionante. Entonces, careful, en su forma comparativa, cuando expresamos inferioridad, sería less careful. En superlativo inferior, sería the least careful. Unhappy, comparativo, sería less unhappy. En superlativo inferior, sería the least unhappy. Y así sucesivamente. The least aggressive. The least reasonable. The least exciting. Y entonces acá, podemos de igual manera formar algunos enunciados. Como ejemplo. Miren, Olivia is the least, the least exciting one of the world. Is the least exciting one. Lo voy a dejar así. Olivia es la menos emocionante. Este one, aunque dice uno, no se lee. Ok, entonces, así es en el inglés. Es una forma de expresión arbitraria. Así se interpreta. No hay otra explicación. Pudiéramos dar muchas explicaciones, ¿no? Pero el lenguaje siempre es arbitrario en cualquier idioma. Muchas veces las explicaciones no se pueden explicar. O hay muchísimas explicaciones y diversas. Entonces, para que sepan que así se interpreta. Vamos a ver otro ejemplo. I am the least careful student in the world. Yo soy el estudiante menos cuidadoso en el mundo. Ahí está. Puedo cambiarlo. I am the least tall student in the world. Ok. Aquí está con un adjetivo corto de una sílaba. Se aplicaría igual, ¿no? Que con los de varias sílabas. Con cortos y con largos sería the least. Para expresar un superlativo de inferioridad. Bien. Y así, jóvenes, podemos hacer, pues, muchos ejemplos. Aquí están las combinaciones. Las palabras que ustedes pueden utilizar. Para que sigan formulando más enunciados y expresiones. Tenemos también los adjetivos irregulares. Que eso es a diferencia del comparativo y el superlativo. Que se agregan sufijos. O more. O el er. O el est. Estos no siguen reglas. Simplemente la palabra cambia. Por ejemplo, good o well. Pero en forma comparativa cambiaría a better. En superlativo cambiaría a the best. Y así con todos los demás. Bad. En comparativo sería worse. Y en superlativo sería the worst. Much. Sería more and the most. Many. More. The most. Little. Less. The least. ¿Ok? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Solamente como para cubrir esta parte. Dice. My brother is the best person. Aquí se me fue una S. Mi hermano es la mejor persona in the world. Ahí está. O podría decir. My brother is the worst person in the world. Otro ejemplo. My parents. Mis papás. My parents are the best. The best persons. Voy a poner aquí. Of the world. Ahí está. Entonces ahí están algunos ejemplos. Ustedes pueden consultar más vocabulario. Otros sitios web. Yo aquí en la referencia les dejo algunos para que consulten el programa de estudios al que fue utilizado. Muchas gracias. Otros sitios web. Yo aquí en la referencia les dejo algunos para que consulten el programa de estudios al que fue utilizado. Muchas gracias por su atención. Que tal. Que pasen un buen día. Ok, alumnos. Pues ya una vez visto esta clase del Teacher Christian. Vamos a continuar en la página número 11. En la página número 11 vamos a hacer la parte A con esta información. Dice Complete the Questions Using Comparative and Superletters. Aquí viene una explicación gramatical sobre el tema. Una vez que ya hayan visto el video del Teacher Christian, contesten de la 1 a la 5. Una vez que ya tengan esto terminado, van a pasar a la parte A que dice Writing. Hay que leer esto y poner una palomita o en este o en este. Dependiendo lo que ustedes hayan leído y cuál de los dos crean que sea. Y la última parte de la página número 11 dice Describe an everyday object in your notebook. Take turns guessing the object. Dice Describe objetos de cada día en tu libro o en tu cuaderno. Toma turnos adivinando cuál es el objeto. Entonces, puedes poner el ejemplo de It's something that is round. Algo que es redondo. Algo que es cuadrado. Algo que es rectangular. And something that is triangular. Algo que es triangular. Algo que es big, small or long. Big, grande. Small, pequeño. Long, largo. Y está hecho de glass, de vidrio. Plastic, plástico. Metal, metal. Metal o wood, de madera. Una vez que hayan terminado con la página 10 y 11. Por favor, pasen para que ustedes puedan tomar. Pueden agregarlo a Teams. Y lo puedan poner, por favor, en la plataforma. En caso de que no lo puedan poner en la plataforma. Por favor, envíenlo por WhatsApp. Si tienen alguna pregunta o comentario, háganmelo saber por WhatsApp o por Teams. Por el día de hoy sería todo. Muchísimas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!